...ayudados por su afanado serpa. Tanto el año pasado como este han decidido ser una chingigota callejera. De momento han decidido subirse, no han decidido subirse a concursar. El grupo existe desde hace 16 años con este y han concursado 13 veces en Mérida y han tenido la suerte de conseguir quedar séptimo, siete veces primeros y segundos. La última vez que ganaron en Mérida fue en el Carnaval 2014 y desde ese momento han decidido descansar. Pero como el Carnaval crea adicción, otros años más vuelven a sacar repertorio para el disfrute personal y para el entretenimiento del respetable. Por favor, pierdan un rato en escucharlo. Los Tagorichi. Hola, hola. Buenas noches. Somos la Chirito Tatangorichi de Mérida y este año como ven, vamos a tener una expedición del Nepal con nuestros serpas y nuestros alpinistas de categoría. Esperemos que les guste. Muchas gracias. 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 Aquí comienza un nuevo reto. Después de un año sin hacer ni el huevo, fíjense. Ni el huevo. Yo siempre he visto desde Calón, aunque yo vaya de comunión. en el Chiuá. En el Chiuá. En el Chiuá. En el Chiuá. Para papapapapa. A mi mujer no le gusta. Tocar la cima me he propuesto. En media horita lo tendré ya hecho. Sí, hombre, tú, muchacho, tú no estás bueno Ay, madre, no puedo Ay, madre, no puedo La petición ya ha comenzado hace un minuto Y mira, es que ya está tolerantado a los muertos El kilimajaro No sepan, llevan solo lo necesario Para sobrevivir en caso de ataco, de ataco Con esto sobrevive una familia Tres años, muchacho Y si el camino se pone difícil y se nos complica Entre los serpas me cogen la cuesta y me llevas pa' arriba Y para cuando lleguemos arriba Llevamos una bandera de la patria mía Que a Mérida siempre llevamos a lo alto la cima Así que si eres adicto al peligro Te gusta estar siempre al borde de los precipicios Vente conmigo, su primo Porque nosotros este año subimos Parece que hay poca luz aquí, ¿no? Ahí va esa Mirado que bonito queda Mira con el respirador, parece otra cosa Vámonos Vamos a ver Vamos a ver Porque el bote está aquí Me teniendo esto la cara Y es que al final no me va a partir el labio Relajate esta niña Relajate Entonces está aquí Nos va a partir el labio Vamos a partir el labio En何 me saça Falta Lo que nos va a partir Los salimos La mitad La mitad La mitad La mitad ¡Suscríbete! La mitad 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 Cuando comienzo un ascenso lo único que pienso es en llegar al campamento y cuando llegue al costado anda que no ni nada y durmiendo siempre espero a los demás. Lo confieso, no acabo un ascenso porque cuando llego al campamento a mí siempre me pasa igual, vaya que casualidad, mientras los mareos y ahí me tengo que quedar. Yo me quedo pues siempre que volvemos a alguna montaña escalar siempre es un puberma de los que después bajarán. Y ahora que digo campamento, los de dignidad me han venido al recuerdo. Campamento bien avenido para los desfavorecidos, para los pobres, para los mendigos y para algún que otro listillo. Hoy llegan con sus cigarritos, con su paquete diario en el bolsillo, se bajan de un buen cochecito y ponen cara por el grito. Ellos, ellos, ellos mismos se delatan, se comportan como ratas, robando a los que en verdad les hace falta. Luego, son los primeritos que apuntan con su vehículo a los políticos pillos, siendo ellos igualitos. Que son de la misma caraña, que los dos roban y engañan cada uno a donde alcanza. Si alguno de ellos gobernará, también los robaban. A ti y a toda España. ¡Aplausos! ¡Gracias por ver! espérate hombre que le va a contar un chiste aquí mi amigo Fernando es que la gente aquí parece que está de carnaval vamos a ver, nos vamos a presentar bien porque aquí mi colega está con un constipado pero yo me voy a presentar bien y yo voy a presentar mis chirigotas porque yo sé que aquí en carnaval la gente le gusta mucho el carnaval esto es una chirigota a ver que este año nosotros no hemos vuelto a subir nosotros subimos la montaña pero no hemos vuelto a subir somos los Tagorichis de Mérida y nosotros hemos venido aquí encantados porque yo sé que aquí la gente en carnaval le gusta un montón y respeta mucho el 3x4 y a mí eso me llena de orgullo y satisfacción porque y ya que estamos a ver, yo no soy de contar chistes pero ya que estamos voy a contar un chiste porque realmente lo cuenta él pero está ronco y a ver, es así dice Carmen Carmen dice ¿cómo se llama el niño que has tenido? dice es Endro dice Endro dice Ser Alejandro dice hija, es que tú es que no lo has visto así que bueno, pues un fuerte abrazo a toda la gente de Calamonte que es vecina nuestra y de categoría y muy buena gente yo conozco un montón de gente que no me digáis nada que yo a esta gente la quiero un montón porque yo a esta gente yo creo que Calamonte muero yo por Calamonte muero que yo vengo aquí y yo trabajo hago mil yo quince horas viva el cine que hay en Calamonte y la hay me do de mi amigo y viva la gente de categoría porque aquí hay unos coches de segunda mano pero hay coches de categoría que yo lo he comprado aquí que yo me dejo las perras en Calamonte os quiero os quiero vamos a comenzar la última subida antes hay que calentar una mina corre, no está de delante ven calentando dan una cadenita mientras me paso una cervecita dos, tres, cuatro un, dos, patata y arroz un, dos, patata y arroz patata y arroz patata y arroz patata y arroz y arroz y la cervecita ya está lista la expedición para que ustedes lo sepan si quieren subir conmigo pues carga como estos serpan ya está lista la expedición para que ustedes lo sepan si quieren subir conmigo pues carga como estos serpan mi suegra quería venir pa' tocar el cielo y las nubes pero como ya tiene asma a no ser que yo la entube no sube no sube no sube el medita está en segunda y ahora quiere sube a primera que mal juegan los cabrones además hay muy buenos clubes no sube no sube no sube conozco todas las montañas como la palma de mi mano le dedico bastante tiempo la energía me la consume pero yo tuve pero tuve yo tuve ya está lista la expedición para que ustedes lo sepan si quieren subir conmigo pues carga como estos serpan trae los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá trae los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá la gente que es muy famosa montaña chunga quiere subir pues yo le sugiero alguna muy adaptada a su perfil la pantoja tan terreja por el famoso caso malaya tan solo yo le diría que no escale nunca el Himalaya trae los bultos pa' acá lleva los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá trae los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá para el papa francisco como sabemos que es de Argentina él siempre se salpigua subiendo la concagua bendita Rajoy nos promete empleo y no sugiere sube a la neto un tren de potas no a mí yo te espero arriba ya yo la meto dale los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá dale los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá tenemos un nuevo alcalde que ahora controla nuestra manía Cozuna te recomiendo que suba la sierra de Canía monado subiendo el teide buscando novia que malo rollo a que coño va a estar leo teniendo aquí la sierra de arroyo dale los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá dale los bultos pa' acá lleva los bultos pa' allá preparando la escalada en el campamento base acercándose a la tienda van llegando todos los serpas con la feta en la sepa Pum Pum tiene alimento y café sube a la montaña Pum Pum viene yo a tu suegra y tu mujer baja a la montaña Pum Pum viene la campeón por internet sube a la montaña yo caldito calentito subo a la montaña yo te subo a caballito subo a la montaña si sabes hacer los nudos subo a la montaña si en la sienta dan por culo baja a la montaña Pum Pum viene Pum Pane de J.B. sube a la montaña Pum Pum viene con cejales del PP baja a la montaña Pum Pum tiene 1500 los almen sube a la montaña y en barriles de cerveza subo a la montaña se dice pa' la cabeza subo a la montaña fuera a la estación del AVE baja a la montaña Mérida y sus carnavales subo a la montaña baja a la montaña ya he leído a todos los serpas la gente a mí me llama serpas me dicen dónde va con la mochila atrás pues al cole yo no pa' que los serpas ahí está la pared que soñé con subir algún día esa maldita pared no la vas a subir yo estaba escalando no me estaba acostando cuando un serpa gritando he visto una luz se acerca el calavero tira la luz avalancha 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 entonces yo di una piloto de letra rodando pa' abajo como una croqueta rodando pa' abajo me partí la letra y vinieron los serpas y dieron ¡Despierta! los ángulos la vida ¿Sabes? ¡Ay le, alé, 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 alé! ¡Ay le, alé, 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 alé! Suavemente, tumbaros, guiarles de boca a boca, ya me levanto yo. El estruendo ha sido de tal magnitud, que este tío ya se está poniendo azul. No me dejan aquí, no me dejan tirar, subir a la cima pa' que sea azulado. ¿A tu lado? A tu lado me siento seguro. ¿Qué? O sí, o sí, enógeno. O sí, o sí, enógeno. O se va, o se va, cabrón. ¡Vamos, ya vamos! ¡Vamos, ya vamos! Es que yo tengo un gran escozor, añe luz, dalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Ay, ay, ay, ya! Y son de tanto y tanto grato, de tanto en dos ensayos, y de tantísimo sudor ya ha derramado. Vuelvo a decir que lo he logrado, a lo alto lástima hemos llegado, si por lo menos la sonrisa le he sacado. Que para ti solo por ti me he preparado, yo te he leído a ti como un único jurado Ahora defiendo el carnaval desde aquí abajo, toca descanso de subir, estoy cansado Que a volver a subir hoy digo paso a paso andando con tu y vos Nuestro camino y es el carnaval romano, nuestro destino así que tú vente conmigo Que yo te doy mi abrigo que la nube hace frío, que la nube es amigo mío Paso a paso andando con tu y vos Nuestro camino y es el carnaval romano Nuestro destino así que tú vente conmigo Que yo te doy mi abrigo que la nube hace frío Y a la nube es amigo mío El febrero subimos Pues estamos con uno de los componentes de Tagorichi Lleváis dos años sin concursar, ¿por qué? Pues bueno, pues cuestiones de la edad, no la choco más que a eso Porque vamos siendo padres, vamos teniendo compromisos mayores Estudios, yo que sé, responsabilidades un poquito más grandes que lo que es el carnaval Como persona individual, a lo mejor como grupo sí que es verdad que es un fin, ¿no? El concurso, pero la verdad que bueno, intentamos no fallar nunca en la calle Para no perder el grupo, porque al fin y al cabo lo primero es el grupo social Y a por el carnaval Bueno, llevamos preguntando todas las noches a las comparsas y a las chirigotas Que qué prefieren, si el carnaval es en el escenario o en la calle ¿Por qué todas les fijes en la calle? Pues no sé lo que dirán realmente por ahí, pero es muy fácil decirlo de poquilla Yo creo, yo llevo, a partir de estos dos años Nosotros previamente hace seis o siete años también nos quedamos un año abajo Por cuestiones un poco ideológicas con el concurso de Mérida y tal Y no se pasa bien, se pasa diferente La gente que dice que se lo pasa mejor en la calle Me gustaría que lo cantaran en la calle La calle es mucho más directa con el público y es un juez mucho más serio Pues no se te ríen en un cumple aquí a la cara Es mucho más duro que lo que antes aquí en un palacio Que bueno, o en un teatro que digas No sé si se habrá río a alguien o no, no se percibe igual Así que no sé cómo valorarán eso la gente que sube Y que dice que se lo pasa mejor en la calle Y para finalizar, ¿qué le dirías tú a esa gente que no sale en carnaval? ¿Cómo lo fomentarías para que salgan más? Pues mira, esto hace 20 años atrás O incluso 30 años atrás era como una obligación Ponerse una careta, ponerse un disfraz Los amigos quedaban Eso poco a poco se fue reventando, quemando No sé si fue un poco lo que es la vida que va cambiando Pero yo la verdad me he disfrazado todos los años No me he faltado un año Y por lo menos la nariz de payaso O el sombrerito de Tijicol o lo que sea Pero cualquier detalle siempre disfrazado de carnaval A por ello, carnavaleros Pues muchísimas gracias, que disfrutéis mucho Un honor estar aquí, gracias Bueno, yo pensaba lo que decía antes Que como no hemos quedado menos Que no necesitaba ni micrófono Pero sí, lo necesito todavía La comparsa Favole presenta la tribu Viene dando guerra para crear paz Una tribu que con tenores, bombo y guitarra Hace que un pueblo cree un clan para cantar Para tener poder y así Para poder dar donde más duele el poderoso A Don Dinero, a la guerra Para crear un mundo de paz Así es Favole Una tribu que no canta a Don Lorenzo Sino al pueblo No a la luna Sino a la paz Favole Vamos a regalar esta noche Vamos a cumplir la promesa Vamos a dar un castigo A los que no son las fuertes Pa' que mi tribu reviente A los malos sin vergüenza Caja y bongos de la guardia Guitarra en punta de flecha La segunda deportando A los temores que han de hecho La fabilla toma el mando Que nos vamos a la guerra Si los colores de mi piel se han gastado Es porque he visto a tanta gente corrupida Que con el tiempo y con el paso de los años Nunca he dejado una batalla por perdida Mi tribu urbana ni se compra ni se vende En el asfalto lo demuestro cada día Contra políticos corruptos y ladrones Y se hace falta con la misma policía Que se remontan hasta el cielo Y hago la guerra con la paz de cada día Y aunque de miedo las hechuras que tenemos Mi tribu solo es una tribu de ironía Solo queremos que no pierdan la esperanza Y que luchemos todo a todo y día a día Desde la ciudad hasta la misma Cataluña Desde Galicia hasta la misma Andalucía Vamos a dar con la mano y un grito luchemos Por la paz de cada día Por la paz de cada día Por la paz de cada día Se borraron Se borraron tus recuerdos Se quedó tu indiferencia Se quedaron tus lamentos Y se queda tu inocencia Cuánto duele que tu madre Ya no se acuerde de tus primeros pasitos Ni de tenerte Cuánto duele que te diga No quiero verte Madre mía Cuánto duele Cuántas veces al bar Que me llegaba Cuántas noches Ya me había acabado Ven Cómo se olvida De todo el ayer De tu carita De todo tu niñez Y que sus miedos Le digan afuera Porque ella se queda Sin saber qué hacer Yo quisiera Que esto no me sucediera Ni una pesadilla fuera Para que mi madre siempre esté a mi vera Y que todas las mañanas Cuando despertara Bueno día Me dijeran Bueno día Me dijeran ¡Aplausos! 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 Una norma sencilla Tú debes cumplirla Lo sincero Lo sincero Lo sincero Lo bello Y lo puedo Aunque no pueda Brindarle la ayuda Al compañero Que valga la pena Una norma sencilla Son cuatro cosillas Que tú debes Que tú debes respetar Ahora déjame que les cuente Son la tribus Son la tribus Son la tribus de boca chancla De chupaculos Y de rateros Desgraciados Que son vividores Son estos jugadores Son nuestros banqueros Pero existe una tribus Que da miedo En la tribus Que la tribus De los indiferentes Al hombre Nada importa Nada pasa Mientras no curra el gasa Mientras se quede Frente Mi tribu siempre Cumple con las leyes Mi tribu siempre Va por buen camino Mi tribu siempre Intenta que no haya Enemigos Mi tribu dice No a los terror Mi tribu dice No a los terror No sean Francia Paquistano No sean Francia Paquistano Si Si pensaremos En contra De este mundo Y así está Si estos idiotas Supieran Que la luz armada No tiene la solución Luchemos Luchemos de otra manera Las palabras Son nuestras mejores armas Que solo sea una bandera Y que su lema sea libertad La 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 libertad Aquí existe nuestro templo Que se está maltratando Y nadie hace nada Solo el teatro del cante Que se hunde por partes Por promesas Por promesas vanas De no darles su vida De no darles su vida A nuestro carnaval ¡Oh no! ¡Oh no! Este es ilusionante Sabe la victoria Sabe a la victoria Sabe a la gloria Sabe a dibujos de mis favores Vení a este año Para cantarle Después de meses de sin sabor Fueron mis camas Fueron mis camas En el camino Para cantarle a mi ciudad Pero los superamos Y Merida Le vengo a cantar Pero los superamos Y Merida Le vengo a cantar Y con mi copla Digo al ayuntamiento Que los golpes de pecho No sirven ya Y a los carnavaleros Sitios para ensayar Que para los ensayos No haya que mendigar Cae la noche Y esta tribu Recoge sus cachivates El aullido de los lobos El murmullo De los animales Y los chamanes Que será de mí Más adelante No va a dar Yo soy Mi vida Siempre a la venida Esta tribu No es de ti Tan diferente Le gusta el carnaval La garganta Que cante Lo que digan de mí No es un problema Yo no vivo De esos temas Sigamos Sigamos Vamos la noche Mientras la triste Le canta Compañeros Que es más tribu Que es el pueblo Que es el sur La guerra Pues que es el chacojone Y se viene aquí A escucharlo Tribu ese Que lo vive Tribu ese Que lo sufre Como cada año Este año Yo traigo flecha Este año Yo traigo plumas Para cantar Habiendo brecha Que mi chope Hoy me cubra Mis espaldas Mis mandatros Me cuiden Desde la lucha Y que mi fuego El que más brille Sea la luna Sea la luna Busco cuidado Y no poder Porque la gente Siempre juega Y en carnavales Y en carnavales Hoy tú te callas Pa' que yo cante Se está convirtiendo ya en esto Esto ya en algo muy familiar Cada vez estamos quedando menos Descarado que sí Bueno pues vamos con la comparsa Los sureños Nació en 1990 Y llevan ya 26 años Nació en una de las barriadas Más carnavaleras de Mérida Que es la zona sur Y desde entonces Más de 60 personas Han pasado por esta comparsa Este año Nos presentan El tipo Titulado Las del piso de abajo En las que son unas hormigas Que quieren construir el carnaval A su manera Es decir Empezando desde abajo Disfrutan del carnaval Con sus letras reivindicativas Y con sus músicas alegres Espero Que os gusten Y que vivan el carnaval Como ellos lo viven Los sureños ¡El control de los hombres por oftentimes en el mundo! ¡Muy bien! ¡Esto es unos niños! ¡Vamos! No, no, no. Pa, 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 pa. Febrero otra vez llegó, señores del piso de arriba. Y aquí en el piso de abajo suena como siempre la misma canción. Mi historia, mi verdad, el bajo tierra me mandó. Cantada del piso de arriba, haré una revolución. Quiero reconstruir, queremos reconstruir. El día que por carnaval me enamoré de ti. Tu cual cigara cantas un fascista de postín. Tan solo por un premio y noches de carmín. Solo suena la guitarra que tus dedos hacen sentir. Tus acordes van al cielo, pero yo en este hormiguero guardaré los versos que te di. Y... Pa, 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 pa. Ah, todos los años igual, otra vez a escuchar, repertorio vacío con balsas que no dicen nada. Ah, extranjeros vendrán, ganando a mi ciudad, un palacio alcalá. Un balsas que cantan en la calle y no dentro de un bar, tan solo por el dinero. Un balsas con un repertorio para emocionar, esas son las que yo quiero. Lo que guardé para ti, lo que me supiste dar, el carnaval que viví, lo voy a recuperar. La tierra voy a excavar, hasta poder descubrir, la más benedoria de amor que la vida en febrero escribió para ti, para ti, para ti. Por eso quiero reconstruir, queremos reconstruir, el día que por carnaval me enamoré de ti. Por eso quiero reconstruir, queremos reconstruir. Señor, yo lo voy a conseguir. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 a usar, un rostro de ilusión y un viejo corazón que le hacía un polcarnaval, yo soy la hormiga más que verá que no cada uno que le duela, pongo el orden con mi son. Un pequeño mundo en el que vivo que se esconde bajo tierra, un pequeño mundo que no entiende de color ni de bandera, un mundo en el que para gobernar y los báculos del piso superior, los tendré que soltear, pero a mí no me pisa ni Dios. Antes que mi gobernante los pies me pongan encima, antes que cierren mis puertas y me tapen las salidas, sacaré del hormiguero utensilio y materiales para construir mi obra, mis perfectos carnavales. Crearé un jardín de flores a la orilla de Guadiana, plantaré miles de amores, que entre orejas la guitarra, que la música marchita. Si no llegan bien su brote y los músicos se ahogan, el rueda un camarote. Construcción, febrero construcción y un jardín lleno de espinas, de guitarras que pudean sin parar y con la letra termina. Escribiremos a la tienda y a los pares, que en Calaños sublocaré, que vestidos de piedros a donde siempre está, y luego por temeros a los pilos que está. Los pilos de ventina y antipapre, en la calle o donde la tela, que saca de guerrera que tú no vas a cantar, luego canales de tío, van a dejar navar. Un jardín de un gran teatro, ya que le lloran de pena, y el mismísimo Fernández y Camilo se entera, aunque en el piso de arriba, no le corra mucha prisa, el teatro de la guasa, mi teatro María Luisa. Construcción, febrero construcción, un teatro y un sol en el mundo, todo el pueblo pide rehabilitación, no le haga oídos sordos. Construiré un fin de fiesta, al que a muchos se nos llega, porque en el piso de arriba, no le merece la pena, golpe de pecho en profesiones. Y activa a la mujer, ¿dónde está? ¿Dónde está el diabetivo? ¿Dónde está mi mate de carnaval? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es alcalde de carnavaleros, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dijitetti, Guaraldí, Betiego, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vos que jala aragoneses, ¿dónde está? Dime dónde está, despierta, el emeritense. ¿Dónde está? Entre tanto adversario construiré un buen diario Que a mi bolet de tinta en otros vecindarios No un titular insolidario Entre tanto adversario sintonicen la radio Y escuchen mi voz la comunicación Al pie del carnaval guiar Guerra contra una tele que la murga nos da Olvidando un concurso cada carnaval Que Extremadura merecía Y no venga a callar la boca a mi ciudad Con tan solo una final Que más me quiere dar Alcalde esto no es cosa mía Lúchalo, Osuna, lúchalo, lúchalo Y van a dar la para quien se lo negó Y no deje escapar una retransmisión Como aquel mago de feria escapó De sobra dura, lucha sin más Hasta que lo hagan flotar Y no lo oculten con música Quedará que habrá que si no hay fuego no hay feria Y sin feria perderá otra guerra más Lo que llegando es de mi final Mi evolución no puede acabar Sin reclamar los derechos de igualdad De la mujer que al día de hoy no se va a lograr La que levanta a desayunar La que a sus hijos lleva a estudiar Que compra y limpia al llegar sin descansar La dignidad de la mujer trabajadora Lucha por tus intereses, hormigas valientes Camina de frente, revolución Desde el piso de abajo Lucha por tus intereses, hormigas valientes Camina de frente, revolución Desde el piso de abajo Pueblos solidarios, hormigas valientes Como hermanos Lleva parte y protesta Porque el mundo está en tu mano Pueblos solidarios, hormigas valientes Como hermanos Llevántate y protesta Porque el mundo está en tu mano Están en tu mano Están en tu mano Pequeñas indefensas Pero la unión Meta la fuerza Construyamos juntos Unidos por el carnaval romano El carnaval romano Gracias Gracias Bueno, estamos con una de las componentes De los sureños ¿Cuántos años tiene esta comparsa? Este año la comparsa cumple 26 años Del 1990 Efectivamente, tienen mi edad Yo cumplo 26 ahora este año Llevo dos años con ellas y encantada La verdad Y ahora una comparsa en la que ve a hombres y mujeres Ya solo tenemos voces femeninas Solo hay voces femeninas Lo que pasa que los músicos Sí que es cierto que cogemos a hombres Porque bueno, tampoco No te piden que sea la comparsa Estrictamente femenina Entonces los músicos son hombres Bueno, Raquel ¿Cómo vivís en tu comparsa al carnaval? La comparsa disfruta Subiendo al escenario del Palacio Congreso Disfruta cantando en la calle Disfruta cantando por los sitios a los que vas Aquí en Calamonte disfrutamos también Entonces disfrutamos cantando Y punto Una pregunta que llevamos todas las noches haciéndola ¿Qué preferís? ¿Carnaval en la calle O carnaval en el escenario? Carnaval en la calle sin duda El carnaval en la calle es relacionarte con otras comparsas Con otras chirigotas Hermanamiento entre agrupaciones Y es lo que preferimos todos Es lo que estamos deseando Desde que llega el concurso Una semana después Es los carnavales en la calle Y es lo que todos esperamos Bueno, me ha gustado la verdad Lo que lleváis atrás Es monísimo Las hormigas, vamos Es monísimo Os la ha hecho María Que antes hablábamos con ella Y bueno, algún agradecimiento que tengáis que hacer A nuestros músicos Porque están en una agrupación En otra, en otra, en otra Están con nosotros Vienen con nosotros a donde pueden A María Porque pese al problema que pueda tener Es una máquina Es una máquina elaborando trajes Elaborando atrezos Es impresionante Y sobre todo a la gente que está con nosotros siempre día a día Pues muchísimas gracias Raquel Y que disfruten del carnaval Muchísimas gracias a vosotros La comparsa Los que faltaban De Mérida Tiene una gran trayectoria En el carnaval romano Ha ganado los dos primeros premios Los dos segundos Y un tercero Presentan el tipo de este año Llamado El Retorno Y con él Quieren hacer recordar a la gente El gran carnaval Que tenían antes El carnaval de los ochenta Animando a la gente A disfrazarse Y a seguir a la calle Un aplauso para Los que faltaban Aplausos 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 Anoche tuve un sueño del que no quise despertar Era un sueño de febrero, de un recuerdo al carnaval Las calles se vestían de fiesta, arrastrando hacia su mente Raro era ver si un trapo al que te venía de frente Cualquier cosa era motivo de distrar Una fiesta que por entonces significaba libertad Que hay que mirarse al ombligo, pa' darnos cuenta de algo No hay mente más el ego, que aquí algo está fallando, que aquí algo está fallando Y yo como carnavalero, no podemos inventar Una fiesta de ironía, una fiesta que existía mucho antes de llegar Ser pequeño despertado, sonrero en el mar Las pelucas en la cama y mi padre su disfraz Coloretes en la cara y a la calle a pasear Sin encontrarte con nadie y con todos a la vez Cambiándote por un día siendo quien quisiera ser Hoy todo eso ya se ha ido y no importa nada más Que quedar bien el concurso y es el nuestro carnaval No es por culpa de los grupos, es por culpa del gobierno El retorno es tanto humano, el retorno es culpa nuestra Para que vuelva nuestra fiesta Para que vuelva Para que vuelva Para que vuelva Que vuelva mi carnaval ¡Gracias! 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 Por San Andiria me pido al que está saltando Los rockeros, los rockeros Los pido a rabiar porque siempre van con ventos Los rockeros, los rockeros Y si yo me pongo rabiosa Me pongo porque es muy sencillo Me paro y le digo que el timo va a no ser lo mismo Este camino hay que seguir, no hay que olvidar Al arlequino de payaso se acabó Y de negro iremos cuando entierre la sardina Como un día se enterró 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 Ya no, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, yo te quiero y tú no, dolor. Dolor, si me falta tu ritmo, si no estuve contigo, no me guardes rencor. Dolor, si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Algo se me tiene a mí que ocurrir, que todas mis palabras lleguen hasta ti. Ya no, se pierde y me duele, quiero retornar al baile de salón, el carnaval que había, no lo veo yo. Ya no, llegamos para siempre. Acuérdate cuando vivimos un carnaval de sueños, sobre las tablas María Luisa, aunque fuese más pequeño. Ya no, ya no, y ahora en este concurso, si los ha aficionado, por la venta de entrada y lucha de este carnaval. Ya no, ya no, ya no, ya no, seremos los de siempre. Si pierdo los ojos, ve a la niña que cantaba, que llamó a tu puerta y dijo, aquí está la que faltaba. Y me hiciste dueño de mis noches, de mi cama, tú me fuiste enamorando del veneno que me daba. Dueño de esta sonrisa que empezó en el María Luisa, que ya tengo más soledad que el puchero de mi abuela. Siempre dejo un huequito en el fondo de mi armario, pa' que mi disfraz inscriba por febrero mi diario. Y que bien sabe la esencia de mis carnavales. Aunque ya no vuelva el carnaval de cuatro trapos, yo me quedo con el mío, nuestro carnaval romano. Y aún guardar la esencia de muchos años de coprilla, si ya no, no, en tu ruta, en el cajón de mi vecilla. Dueño de esta sonrisa que empezó en el María Luisa, que ya tengo más soledad que el puchero de mi abuela. Siempre dejo un huequito en el fondo de mi armario, pa' que mi disfraz inscriba por febrero mi diario. Y que bien sabe la esencia de mis carnavales. Yo te traigo la esencia, la volea, la despacio, la verdad de las verdades, los que guardan en palacio. Que como bien hacemos, sacando nuestra construcción, sin mirarnos a la cara, por culpa de este concurso. Y la agencia más pura, solo te encuentras la calle, en la sonrisa de un niño, en un beso en los portales. Que mata tu peluca, o el color del maquillaje, mientras suene cirigosa, con pasta y pasta, carnes. Yo te traigo la esencia de mi carnavales. Yo te traigo la esencia de mi carnavales. El retorno está en tu mano, el retorno es culpa nuestra, para que vuelva nuestra fiesta. Que vuelva mi carnaval. Bueno, estamos aquí con una de las componentes de las que faltaban. Julia, ¿cómo habéis visto vuestra actuación aquí en Calamonte? ¿Habéis sentido tranquilas y relajadas ya que no concursáis? Sí, estamos tranquilas, hemos estado relajadas y hemos estado a gusto. Y estábamos comentando que nos ha gustado mucho porque suena muy bien, el sitio es acogedor y estamos contentas. Que está bien, que queremos repetir, si podemos venir al concurso también. Pero ya nos han dicho que no, que he cerrado. Bueno, Julia, una de las frases que habéis dicho en vuestra actuación es el carnaval que vivimos ya no lo veo yo. ¿Eso es cierto? Sí. El carnaval que nosotros estamos reivindicando era el carnaval de la calle, el carnaval de los 80. Que ahora hay mucho carnaval de concurso, que nosotros también concursamos. Pero es verdad que en la calle hay menos gente disfrazada. Entonces eso es lo que nosotros estamos intentando conseguir, que la gente se disfraze. Y la pregunta que estamos haciendo esta noche, ¿sois más de carnaval de la calle o de carnaval del escenario? Voy a ser sincera, somos de carnaval de escenario, pero bueno, nos encanta la calle. Es verdad que nos preparamos durante cinco meses al escenario. Y luego disfrutamos mucho de la calle porque aparte nosotros somos muy callejeras. Pero es verdad que el concurso, lo que estábamos hablando, que impone mucho. ¿Cómo animaríais a la gente a que participe más en este carnaval? Que la gente se disfraze en carnaval como ahora está de moda disfrazarse en Halloween y todas esas cosas. Que el carnaval, antes mucha gente se disfrazaba, ahora no entendemos por qué hay menos gente que se disfraza. Y nada, que no les dé vergüenza y esas cosas, que aquí estamos nosotros también. Bueno, Julia, muchísimas gracias y que disfrutéis. Gracias a vosotros. Bueno, y vamos a por la última. Gracias de verdad por vuestra asistencia. Y con esta ya cerramos lo que es el primer día del carnaval. Ellos son el coleccionista de alegría. En este carnaval 2016 han quedado los primeros en el carnaval romano de Mérida, con un tipo que nos evoca la época de la Mérida industrial. Una Mérida que estaba formada por grandes empresas que daban trabajo tanto a la ciudadanía local como a pueblos de alrededor, como por ejemplo Canamonte. Esto viene a representar... Esto es lo que vienen a representar nuestros compañeros. Ahora, a continuación, nos lo presentan cantando. Espero que os guste, que disfrutéis tanto como ellos al estar aquí y que disfrutéis de lo que queda de carnaval. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Comienza la jornada, aún no ha salido el sol. Mérida está dormida y currando estoy yo. Currando estoy yo. Aquí le presentamos, ruego a la memoria, con todos los presentes, un trozo de mi historia. Currando estoy yo. Currando estoy yo. La corchera. Currando estoy yo. La corchera. Analamiento especial del corto. Mayoritaria dentro de la alcorro. Más de 100 hospitales. Currando estoy yo. La Casera, fábrica de distribución de bebidas refrescantes, desde 1958, 150 empleados finos. El Matadero, de América, desde 1927, fábrica emblema de la región, con más de 600 empleados. El Matadero, de América, desde 1927, fábrica emblema de la región, con más de 300 empleados. ¡Curranos, no lloramos! Este troncito de historia de nuestra ciudad es lo que te contamos, este pulmón industrial levantó mi capital. Con sangre obrera luchamos nuestros padres y abuelos por esta tu tierra. Llaron sus manos para ver a sus hijos marcharse de aquí o hacer cola en el paro. Siguen cerrando empresas, cerraron a Coren y un alma en el mercado. Y construimos rotondas para que por el camino no se pierda el funcionario. El Águila, la Alicodonera, Tabacalera y la Cruz Campo, todas se fueron de aquí, así que dime a mí... Donde coño trabajamos, donde coño trabajamos, así fue como levantamos nuestra ciudad con sudor y sangre, así como se la cargaron nuestros políticos, ya no habrá quien la cambie. Así fue, así fue, así fue, así fue, así fue... Merida 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 Gracias. 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 En las fábricas antiguas trabajábamos los hombres con ayuda de las máquinas. En las fábricas modernas, gracias a la inteligencia, son las máquinas las que trabajan. Hemos hecho grandes máquinas que nos iban a ayudar, pero resulta que estas máquinas a la cola del barro nos van a mandar. Ahora las máquinas son inteligentes y los tontos las personas atentos a los ejemplos que te vamos a mostrar. La cable inteligente, el móvil inteligente, la tele inteligente, el coche inteligente, el presidente inteligente, el presidente inteligente, el alcalde inteligente, el alcalde no ha venido y el jurado. Esperemos que sea inteligente, gobernado por cuatro litros, entratado por la máquina, siempre perdemos lo mismo. Esperemos que sea inteligente, gobernado por cuatro litros, entratado por cuatro litros, Buscando en mi trastero aparecieron una caja vieja llena de recuerdo, Cretales de Don Carnal. Cintas antiguas, fotos de grupo y un viejo disfraz, Pampa cuarenta, febrero, así fue mi carnaval. La plaza España siempre llenita de gente, los pasacalles recorren la ciudad. Todo el mundo disfrazado en esta fiesta y con la sardina vamos a llorar. Eran los años de esplendor del carnaval, nuestro templo, el María Luisa. Noche en vela para la entrada y un gallinero a reventar. Los cazurros, los chicos de chunga, la barra y también la caracá. No me olvido de los pedintis que por fin aquí volverán. Esto y otros muchos levantaron la fiesta en mi ciudad. Felicito a los sureños y a la radio que nunca faltará. Y a Pepe, el de la Rambla, con su bufanda en mar real. Así fue mi carnaval. ¡Como han cambiado las cosas! ¡Como han cambiado los años! Políticos y sindicatos luchaban por ti y ahora te están robando. Peleaban por tus derechos, consiguieron la revolución. La igualdad de los obreros a base de lucha. Por mí se consiguió. Parricadas, manifestaciones, eso era piquete, eso era lucha. Ahora se reúnen a mesa puesta pa' ver cuánto van a trincar. Pa' ver cuánto van a trincar. Los sindicatos ya van de corbata su mano muy limpia y su maletín. Y tú te partes la cara mientras cuatro chulos se ríen, se ríen de ti. Cerraron aquí las empresas y a la calle salimos para gritar. Entre unos cuantos se cargaron, entre unos cuantos se cargaron. Nuestra Mérida en tu casa. Te voy a enseñar a manifestarte, te voy a enseñar a luchar, te voy a enseñar a manifestarte. Te voy a enseñar a manifestarte para que no te dejes robar, te voy a enseñar a manifestarte. No quiero más. Llegó la hora, ya se acaba la jornada Llegó la hora, ya acordaron los carteles Hoy se cierran las empresas El futuro de mi tierra dormidita Se quedó entre los laureles Llegó la hora de cerrar aquí la puerta Llegó la hora de buscarnos bien la vida Este trocito de historia rescaté de tu memoria Mi ciudad que va sin rumbo va a peregría Y ya no te hablo del Marte El Marte a mí me da lo mismo Para los que estamos en el paro Todos los días de la semana se convierte en efectivo Que vuelvan Aunque fuera se marcharon Que vuelvan La empresa que cerraron Que vuelvan Que vuelvan Así fue como se fue Mérida de mi vida Pero no es momento de marcharme Sin mirar contigo hacia adelante Tu pasado servirá como reflejo Para mirar al futuro sin complejo Y levantemos Y levantemos mi tierra Para hacer La envidia de los que no viven en ella Que vuelvan Que vuelvan Que fueran Que vuelvan La empresa que cerraron Que vuelvan Así fue como se fue Mérida de mi vida Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Mérida de mi vida Mérida de mi vida Bueno estamos aquí con uno de los componentes De nada más y nada menos Que es lo que el escenista de alegría Que habéis sido primer premio en Mérida Si la verdad es que estamos muy contentos Por el concurso que hemos hecho en Mérida Y creo que totalmente merecido Que nos hemos esforzado Y ahí arriba ha salido Lo que hemos Trabajo Bueno y aquí en nuestra actuación Que ya estéis más tranquilos Que no actuáis Que no os presentáis al concurso ¿Cómo os sentís vosotros? Hombre yo personalmente Que soy de Calamonte Bien ¿No? Yo tenía ganas de cantar en el pueblo Y la verdad es que Han venido arrastrados por mí ¿No? Ven para acá Y por Iván Que también es de Calamonte Bueno a ver ¿A quién le tienes que dar recuerdos? A mi tita Mi tita Un saludo a mi tita Y nada Bueno algún agradecimiento Que tengáis que hacer Sobre todo a Rosa Que se ha Que se ha forzado mucho Porque nosotros estemos aquí cantando hoy Pues muchísimas gracias Martín Que disfrutéis del carnaval Sobre todo que aprovechéis mucho estos días Muchas gracias Bueno antes de que te vaya Una última pregunta Carnaval en la calle O carnaval en el escenario Es totalmente diferente ¿No? Yo que En la calle Porque es donde se disfruta más ¿No? Tú puedes ver a todos los grupos Tú puedes hablar con todo el mundo Es otra cosa Totalmente Muchas gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín Gracias Martín